Hola, ¿a ti por qué te gusta el Día de Muertos? A mí... Me gusta, me gusta el Día de Muertos Me gusta, me gusta porque ponemos la ofrenda Me gusta, me gusta el Día de Muertos Me gusta, me gusta porque ponemos la ofrenda Las flores, los colores, la comida, las veladoras Las flores, los colores, la comida, las veladoras ¿Y el pan de muerto? También por eso me gusta Me gusta, me gusta el Día de Muertos Me gusta, me gusta porque ponemos la ofrenda Me gusta, me gusta el Día de Muertos Me gusta, me gusta porque ponemos la ofrenda Las fotos de los difuntos, los recordamos con mucho gusto Las fotos de los difuntos, los recordamos con mucho gusto Me gusta, me gusta el Día de Muertos Me gusta, me gusta porque ponemos la ofrenda Me gusta, me gusta el Día de Muertos Me gusta, me gusta porque ponemos la ofrenda Me gusta, me gusta, me gusta actualmente Me gusta, me gusta el Día de Muertos